Capítulo 4 Comienza el viaje Capítulo 5 Comienza el viaje Verás, la gente de Jubilife no está muy familiarizada con los Pokémon, así que, si surgen problemas, se llama al División de Investigación para ayudar. Dice Akari. Efectivamente. Algunas personas te pedirán ayuda cuando hables con ellos, mientras que otras solicitudes deberán reclamarse en la pizarra que tengo en mi laboratorio. Añade el aventón. Hablando de eso, ¿no te contactaron con una petición recientemente, Akari? ¿De qué se trata? Acerca de eso, estaba pensando que tal vez Ash o Serena podrían manejarlo por mí. Me dijeron que requeriría un poco de habilidad para luchar contra Pokémon, así que, Akari frunce el seño. Ah, sí. Esa solicitud vino de Mei del Clan Diamante, si mal no recuerdo. Dice el aventón. ¿Clan Diamante? Pregunta Serena. La gente del Clan Diamante ha vivido aquí en Jisui desde antes de que llegara el Equipo Galaxy. Si pudiéramos establecer buenas relaciones, estoy seguro de que podríamos aprender mucho de ellos, incluso más sobre los Pokémon locales, pero podemos discutir todo eso mañana. Por hoy, deberíamos comer y descansar un poco. Supongo que sí. Ash dice que mientras continúan comiendo, una vez terminado, se despiden de Akari y el aventón mientras regresan a su propia casa. Pero justo cuando abren la puerta, Ash y Serena son derribados al suelo. ¿Lily? Pregunta Ash. Ash. Serena. Realmente te extrañamos. Lily dice mientras abraza fuerte a las dos personas, Serena dice. Está bien, está bien. Por favor, suéltenlo o no podremos volver a respirar. Después de romper el abrazo, Ash también nota que Delia también está allí y le da un abrazo. Mamá, incluso tú estás aquí. ¿Asumo que viniste del portal? De hecho. Realmente los extrañamos mucho. Dice Delia. Aunque podemos ver lo que están haciendo, serán mejor si podemos verlos a ustedes dos en persona. Tienes razón. Dice Ash. Y supongo que viste cómo recuperé a Staraptor, ¿verdad? Todos lo vimos, pero también hay ocasiones en las que nos preocupamos por su imprudencia. Dice Lily. Lo siento, pero parece que en el pasado la gente tenía la intención de sobrevivir a los ataques de Pokémon. Todavía no sabemos por qué Arceus nos enviaría de regreso al pasado, y cuándo regresará a nuestro propio mundo también. Serena frunce el seño. Sobre eso, dice Delia, Arceus nos ha contado la verdadera historia, pero no podemos revelarla ya que está relacionada con el espacio y el tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es guiarlo usando su Artphone. Dice Lily. Y Arceus también nos dijo que también te ayudará a teletransportar a los Pokémon a la Fundación Ether, para que incluso cuando te vayas, tus Pokémon también te sigan. Eso sería lindo. Ash dice. Por cierto, no he preguntado, ¿qué pasa con esos traidores? ¿Ya recibieron su sentencia? Lamentablemente, todavía se esconden en algún lugar de la policía. Es posible que hayan cambiado sus nombres y apariencias, pero sus antiguas cuentas ya no se pueden usar. El mundo entero está triste al enterarse de sus muertes. Wow, quiero decir, nunca supe que somos tan famosos en todo el mundo, dice Ash. Entonces, la chica con la que ustedes dos estaban saliendo, ¿no crees que pueda ser la antepasada de ese traidor, verdad? Pregunta Lily. ¿Te refieres a Carrie? Tal vez lo sea, pero no voy a contarles sobre eso. Son personas diferentes y ella no necesita saber sobre eso. Dice Serena. Continúan hablando por un rato, y Ash se entristece al saber que Pikachu no está con ellos considerando que realmente extraña al ratón. Pero sabe que podría estar en algún lugar de Obsidian Fieldlands y tiene la intención de encontrarlo lo antes posible. Y después de terminar de hablar, Delia y Lily se despiden de ellos regresando a la Fundación Eder, mientras Ash y Serena deciden dormir bien abrazándose el uno al otro. Al día siguiente, a Carrie les pide a Ash y Serena que salgan porque tiene algo que necesita su ayuda. Escucha, ¿tienes un poco de tiempo después de esto? Hay algo en lo que me vendría bien tu ayuda. Claro, ¿qué es? Pregunta Serena. Te lo diré una vez que lleguemos al campo de entrenamiento. Dice a Carrie. Si ya has capturado muchos Pokémon, quizás quieras visitar los pastos para cambiar tu equipo. Mientras a Carrie se da vuelta y se dirige hacia el campo de entrenamiento, Ash pregunta. ¿Deberíamos decirle que nuestros Pokémon no estarán allí? Tal vez no. Serena suspira. Una vez que llegan al campo de entrenamiento, ella dice. Gracias por venir, sé que estás ocupado. Escucha, he tenido una epifanía. ¿Cuál es? Pregunta Ash. Verás, tengo mi propio compañero. Puede que no nos llevemos perfectamente, pero tenemos que trabajar juntos para ayudar a completar la Pokédex. A Carrie frunce el seño. ¿Tu compañero? Pregunta Serena. ¿Sí? Aquí, este es mi compañero, Pikachu. Pikachu. Cuando a Carrie envía al Pokémon, Ash se estremece porque no puede creer lo que ve y oye, pero cuando ve la cola, se da cuenta de que este no es su Pikachu considerando que es femenino. Cuando fuimos atacados por esos Shinx, me asusté demasiado para pensar con claridad y no podía soportar la batalla en equipo. A Carrie frunce el seño. Desde entonces, mi compañero se ha negado a escuchar todo lo que le digo, y si soy honesto, ni siquiera estoy seguro de cómo ordenarle, cómo guiarlo en la batalla. Pero cuando vi cómo y tus Pokémon trabajan juntos, me di cuenta de que también necesitamos hacer más, así que, por favor, pelea conmigo, quiero aprender a pelear de manera efectiva. Ash dice. Entonces te ayudaré. Tengo muchas experiencias con Pikachu considerando que mi primer Pokémon es un Pikachu y hemos estado juntos durante 8 o 9 años antes de venir a esta región de Hisui. Serena frunce el seño porque sabe muy bien que, en el fondo, Ash siente dolor al considerar que realmente extraña a su Pikachu. Pero si puede recuperar a Staraptor, entonces también podría recuperar a Pikachu. Ash envía a Rowlet cuando comienzan a luchar. A Carrie toma aire y dice. Pikachu, usa ataque rápido. Pero Pikachu no escucha y simplemente bosteza perezosamente, lo que hace que A Carrie frunca el seño. Ash sabe cuál es el problema y dice. Rowlet. Usemos picotazo. Rowlet comienza a picotear al Pikachu, provocando que se enoje por lo que está haciendo. Pikachu. Escúchame. Intenta usar ataque rápido para devolver el golpe. Pero Pikachu va por Impactrueno, que ataca a Rowlet. Ash dice. Rowlet. Usa respiro. Cuando Rowlet recupera la salud, Ash dice. A Carrie, tienes que calmarte y pensar en lo que Pikachu quiere, de esa manera tú y tu Pokémon podéis vincularos entre vosotros. ¿Pero cómo voy a hacerlo? ¿Y si ella no quiere volver a escucharme? A Carrie entra en pánico. No hay necesidad de preocuparse. Dice Serena, usando accidentalmente las palabras de Ikara. Solo tienes que concentrarte y comunicarte con Pikachu. Si le tienes miedo, no te escuchará. A Carrie suspira y muestra una cara decidida. Pikachu. De repente, el Pokémon escucha el cambio de tono de su entrenador mientras se da vuelta. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Vamos a ganar esta batalla, así que escúchenme una vez, por favor. Pikachu se vuelve hacia Rowlet y le da una pequeña pica. A Carrie dice. Ahora usa Impact Trueno. Pikachu carga su electricidad y dispara a Rowlet, pero Ash hace que Rowlet use respiro nuevamente. Es genial ver algunos avances, pero voy a terminar con esto por ahora. Rowlet, follaje. Rowlet usa el ataque tipo hierba y noquea a Pikachu, para sorpresa de Akari. Tú y tu Pokémon parecen estar completamente al día el uno con el otro. Akari suspira. Uf. Gracias por luchar contra nosotros. Podría estar equivocado, pero, por un momento, me sentí como Pikachu y finalmente me entendí. Se vuelve hacia Pikachu y le dice. Sigamos trabajando en ello. ¿Está bien, Pikachu? Pikachu simplemente se da vuelta, lo que hace que Akari frunca el seño, eso supongo que me equivoqué, entonces. Pero me esforzaré por trabajar más en equipo con mi compañero, como lo haces tú, suponiendo que Pikachu y yo podamos, cerrar algunas brechas. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Dice Ash, ver cómo Akari interactúa con Pikachu, le recuerda cómo solía interactuar con los suyos, y Ash vuelve a fruncir el seño. Entonces, eres tú. Ese nuevo recluta del que todo el mundo habla. Se dan vuelta para ver a una mujer pelirroja caminando hacia ellos, y parece ser la dueña del campo de entrenamiento. Ash siente que podría ser un antepasado de Flint, el miembro de Sinoal tomando. Mi nombre es Sisu. Capitán del cuerpo de seguridad. Veo que tienes algo de pelea. Pensé en pasar por aquí y darte todos los consejos que pudiera. El Capitán Sisu es un maestro de un antiguo arte marcial, uno que se especializa en batallas Pokémon. Dice Akari. Ahora escucha. Si tu Pokémon realmente domina sus movimientos, puede usarlos en diferentes estilos. Por un lado, puedes elegir realizar un movimiento en el estilo fuerte. El movimiento causará más daño, pero después, tu Pokémon tardará más en actuar. Por otro lado, puedes optar por realizar un movimiento de estilo ágil. Un movimiento así tendrá menos poder, pero tu Pokémon podrá actuar más rápidamente después. Incluso podría hacer dos movimientos antes de que el oponente pueda actuar. Eso será bueno, también estábamos confundidos acerca de esos dos ya que nuestras tareas de investigación los requieren. Pero movimientos de estilo fuerte, movimientos de estilo ágil y movimientos regulares, hay tantos que podemos elegir. Dice Ash. Elige cuál es el adecuado para una situación determinada y dirige a tu Pokémon con un pequeño empujón. Sisu asiente. Y una cosa más. Si quieres enseñarle a tu Pokémon algunos movimientos poderosos, dímelo. Las enseñanzas de Sisu te serán de gran utilidad cuando te enfrentes a Pokémon duros. Ahora supongo que es hora de ir a encontrarme con Mei. Dice Akari. Mei. Pregunta serena. ¿Recuerdas? Mencioné en el Wallflower que me vendría bien tu ayuda con la petición de Mei. Dice Akari. Oh, mencionaste eso, entonces, ¿dónde está ella? Pregunta Ash. Debo encontrarme con ella más allá del pie de Aspirazón Gil. Dice Akari. Tú también deberías venir, una vez que hayas preparado a tu equipo Pokémon y tal vez les hayas hecho aprender algunos movimientos de Sisu, si quieres. Eso sería lindo. Ash dice mientras Akari se va. Ash se vuelve así a Serena, ¿y entonces? ¿Deberíamos ir allí también? Podemos, pero también veremos que quiere la gente sobre las solicitudes. Tienes razón. Dice Ash. Después de todo, nos gusta ayudar a los demás. Cuando Ash y Serena se detienen frente a la tienda de artículos, encuentran a una mujer llamada Marley y ella les dice. Ustedes son los recién llegados que cayeron del cielo. ¿Van a salir de la aldea? Somos. Ash y Serena asienten. Por supuesto que sí, el División de Investigación debe tener que salir a compilar ese libro Pokédex en el que están trabajando, ¿verdad? Bueno, en el camino, por favor, hazme un favor. Descubre todo sobre Starly. Los Pokémon ciertamente son criaturas aterradoras, pero cuando veo a Starly, me siento simplemente, completo. No es que tenga el menor deseo de tocar uno, claro. Por favor, déjame ver la entrada de Starly en ese Pokédex en el momento en que lo hagas. Lo he completado. Dice Marley. Ya lo hemos completado. Puedes verlo. Serena le muestra la Pokédex a la mujer, quien lee sobre la entrada del Pokémon. HMM, espera un momento. ¿El hombre y la mujer Starly tienen apariencias diferentes? Déjame ver, murmura Marley. Entonces, las marcas en sus frentes son de diferentes tamaños. Increíble, no tenía idea. Gracias por permitirme leer su entrada en Pokédex. Ahora que sé más sobre esto, me imagino que finalmente podría atreverme a tocar un Starly. Por favor, si puedes encontrarlo en tu corazón, atrapa un Starly y tráemelo. Te lo digo, no hay un Pokémon en el mundo tan adorable como Starly. Bueno, todos los Pokémon son únicos. Dice Ash mientras corren hacia el pasto para conseguir una Starly, y después de mostrarle a la mujer una Starly, ella dice. El suave rizo de la pluma en su cabeza, esos hermosos ojos redondos, oh, es encantador a través de ellos. Y listo. Lo adoro hasta la última pluma. Bueno, hola, Starly. Starly simplemente gorjea y Ash pregunta. ¿Entonces quieres acariciarlo? No. En ese momento, la mujer corre lejos del Starly y dice. Creo que estoy bastante satisfecha con solo mirarlo después de todo. Además, podría provocar un movimiento, quien fuera del cuerpo de exploración y el cuerpo de seguridad. ¿Podrías hacer algo tan espantoso como acercarte voluntariamente a un Pokémon? Creo que todavía estamos en el pasado, no es de extrañar, Serena frunce el seño. De todos modos, debo agradecerte por mostrarme esta dulce Starly. Algunas personas verán un Pokémon y simplemente huirán al verlo, ¿sabes? Quizás poder leer todo sobre Pokémon en esa Pokédex podría tranquilizarlos más. Ella les da 10 Pokébolas como recompensa, de las cuales ya tienen muchas. Luego deciden encontrar a otro hombre llamado Toshi, que se encuentra frente a un estudio de fotografía. Sé que las orejas de Shinx tenían marcas extrañas en el interior, ¿pero qué eran? Se da vuelta y se enfrenta a Ash y Serena. No sirve de nada. No lo recuerdo. Esto me mantendrá despierto toda la noche. ¿Qué pasa? Pregunta Ash. Oye, ¿no estás en división de investigación? Si ya atrapas un Shinx, ¿podrías mostrármelo? Tengo que ver uno con mis propios ojos. ¿Por qué quieres ver un Shinx? Pregunta Serena. Por favor. Ni por mi vida puedo recordar cómo se ven esas orejas. Me está volviendo loco. Toshi entra en pánico. Bien. Ash dice mientras le muestra el Shinx, y dice. Está bien. Echemos un vistazo a estas orejas redondas. Mientras se inclina y observa de cerca, dice. Eso es. Sus orejas tienen ese patrón de cruz amarilla, como una estrella. No puedo expresar el alivio que es esto. Sentí como si tuviera un hueso clavado. Mi garganta, solo la garganta es mi cerebro y el hueso es un pensamiento. Gracias por ayudarme a sacar ese hueso. Les da tres pociones como agradecimiento ya que realmente las necesitan. Y luego acuden a la guardia del llamado Dorian, ya que él también tiene una misión para ellos. ¿Pueden los Pokémon de la misma especie realmente tener diferentes tamaños? Sé que el profesor dijo que sí, pero me costará creerlo a menos que vea uno de diferente tamaño alineado uno al lado del otro. Si realmente existen buisel más grande que el mío, me encantaría verlos junto al que tengo, para poder comparar. Ash frunce el seño, ya que también extraña a su buisel, y tampoco han atrapado a ningún buisel en Obsidian Fieldlands. Y eres natural cuando se trata de atrapar Pokémon, ¿verdad? Apuesto que ya ves a dónde voy con esto. Si ya atrapas un buisel más grande que el mío, ¿me dejarías tenerlo? Haré que valga la pena. Mientras. Seguro. Dice Ash. Así que esa es una misión que no podemos terminar ahora. Y sigamos encontrando algunos antes de ir a Obsidian Fieldlands. Dice Serena. Y cuando encuentran a un niño llamado Sho, él dice. Oh, hola, muchachos de la encuesta. ¿Saben lo que deben hacer para ser un miembro increíble del equipo Galaxy? Ash mira a Serena, quien dice. Bueno, ¿seguro que intentas ser súper valiente? No. Quiero decir, supongo que eso también es importante, pero necesitas tener un compañero Pokémon. Con un gran compañero Pokémon que te respalde, serás tan fuerte como 100 personas. Realmente quiero atrapar un Pokémon de mío algún día, así que he estado lanzando bolas para apuntar bien. Ahora creo que estoy listo para practicar con Pokébolas reales. Apuesto a que tienes muchas, ya que estás en división de investigación y... Todo. Tenemos muchos de ellos. Dice Ash. ¿Crees que podrías darme solo 5 de tus Pokébolas? Por favor. Pregunta Sho. Claro, realmente no necesitamos muchos de ellos. Ash dice mientras entrega 5 Pokébolas. Wuhu. Ahora puedo atrapar a mi propio Pokémon compañero. Aquí tienes una recompensa, solo para ti. Algo de polvo esfuerzo. Fue muy difícil de recolectar, así que espero que te guste. Si quieres saber más sobre qué se lo hace, puedes preguntarle al Capitán Sisu. Ella lo sabe todo. Bueno. Serena asiente mientras toma los artículos. De todos modos, voy a practicar mucho con las Pokébolas que me diste. Si encuentras un Pokémon que sería un gran compañero para mí, avísame para ir a atraparlo. Seguro. Ash y Serena luego le ofrecieron al joven. Supongo que deberíamos tomar un descanso, por ahora, vayamos a Obsidian Fieldlands. Dice Serena. Tienes razón. Ash dice mientras se dirigen rápidamente a Obsidian Fieldlands. Una vez que llegan a Obsidian Fieldlands, escuchan a alguien decir. Bo. Rápidamente saltan y se dan vuelta para ver que no es otro que voló, te sorprendí. Apuesto que sí. Realmente lo hiciste. No es gracioso. Murmura Ash. Lo estaba intentando, de todos modos. Voló se ríe. Hay una técnica secreta para atrapar Pokémon, ¿ves? Es lo que yo llamo la técnica secreta del golpe por la espalda. Golpear la espalda de un Pokémon con tu Pokébola lo sorprenderá, haciendo que sea más fácil atraparlo o dándote una ventaja una vez que comienza la batalla. Está bien, pero ¿por qué nos hablas de esto? Pregunta Serena. Si ahora eres parte del División de Investigación, trabajando para crear esa Pokédex como todos ellos, es posible que termines conociendo hasta el último Pokémon aquí en Jisui. Debes saber que ya estoy deseando que llegue el día en que lo logres. Voló sonríe mientras se va, para gran confusión de los dos. Continúan caminando y encuentran a un hombre llamado Morel. Él dice, oh, eres ese chico del División de Investigación que cayó del cielo, ¿no? Escucha un momento. Necesito contarte sobre esta excelente receta de señuelo para pastel que inventé. Yo la llamo. El pastel de champiñones. Dediqué 20 años de experiencia en la búsqueda de champiñones para crear esta receta, y sé que es un éxito. El problema es que la gente de aquí simplemente no se está dando cuenta del increíble potencial de mi receta. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pregunta Ash. Pero ustedes son la comidilla del pueblo. Si la gente los ve a ustedes dos haciendo mis pasteles de champiñones, por muy famosos que sean, estoy seguro de que ellos también querrán intentarlo. Les enseñaré la receta. Todo lo que tienes que hacer a cambio es difundir la buena palabra usándolo. Ah, y tendrás que conseguir tú mismo el ingrediente clave para la receta. No busques comida en los forrajes de los demás, como dice el viejo refrán. Un hongo elástico es todo lo que necesitas. Ash y Serena suspiran cuando deciden buscar la Z-esponja en Horsup Lines, y al final logran conseguir uno. Pero antes de regresar, se detienen cuando ven muchos Pokémon reunidos en un área. Serena pregunta. Me pregunto de qué se trata todo eso. Ash dice. Vamos a comprobarlo. Mientras caminan hacia adelante, notan que un Silveón está bailando mientras Pokémon como Shinx, Wormpole, Starly, Ponita, Bidufe e incluso algunos Eevees también están mirando. ¿Un Silveón en estado salvaje? Ash pregunta. Pero ese baile. Serena se queja. De ninguna manera, ese baile. Ella corre mientras muchos Pokémon ahora están mirando a Serena, pero Silveón deja de bailar y corre así a Silveón, usando las antenas para darle un abrazo. Realmente eres tú. Silveón. No puedo creer que tú también estés aquí. Serena abraza al Pokémon. Ash dice. Así que no solo mis Pokémon, incluso Arceus también trae a tus Pokémon aquí. Es bueno saberlo. Silveón también se da cuenta de que Ash se apresura a acariciarlo. ¿Cómo estás, Silveón? El Pokémon grita y Serena pregunta. ¿Eso significa que Breixen y Pancham también están en algún lugar de Hisui? Silveón niega con la cabeza y se señala a sí misma. Serena frunce el seño. Supongo que solo tú estás aquí en Hisui mientras los demás están en Eder. Silveón asiente y Serena sonríe, pero no importa, es genial tenerte de vuelta también. Al igual que la de Staraptor, la Pokebola de Silveón también cambia el tipo antiguo cuando Serena recuerda al Pokémon. También aprovechan la oportunidad para hacer la Pokédex para Eevee. Tareas de investigación de Eevee. Número capturados. 1, 3, 6, 12, 25. Número que has atrapado sin ser descubierto. 1, 2, 5, 10, 20 veces que lo has visto usar ataque rápido. 1, 3, 8, 20, 40 veces que le has dado comida. 1, 2, 3, 4, 5. Número de formas diferentes que has obtenido. 2. Número que has evolucionado. 1, 2, 3, 5, 10. Movimiento investigado sobre cómo evoluciona Eevee. 1. Entrada no 25 de Hisuidex. Eevee. El Pokémon evolución. Tipo normal. Alberga el potencial de evolucionar hacia múltiples formas. Dentro de Eevee se encuentra la clave de los misterios de la evolución Pokémon. Estoy seguro de ello. Y Serena decide hacer Silveón también, a diferencia de Ash, quien decide esperar hasta más tarde para hacer Staraptor. Tareas de investigación de Silveón. Número capturados. 1, 2, 3, 4, 5 veces que lo has visto usar ojitos tiernos. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar viento feérico. 1, 3, 8, 20, 40 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo ágil. 1, 3, 10, 30, 70. Hisuidex entre Hada no 33 Silveón. El Pokémon entrelazado. Tipo Hada. Evoluciona de Eevee con mucha amistad y un movimiento de Hada. Emite un aura relajante desde sus órganos en forma de cinta. Envuelve estos apéndices alrededor de los peleadores para restaurar instantáneamente la calma en la situación. Una vez hecho esto, rápidamente regresan con Morel y él dice, oh, ese sí que es un bonito hongo elástico, si es que alguna vez vi uno. Me alegro de haberte elegido para mi pedido. Tienes lo que se necesita para ser un excelente recolector de hongos. Por cierto, ¿sabías que los hongos elásticos como este se multiplican en poco tiempo? Por eso los encontrarás en todas las tierras de Obsidiana. En realidad sí lo hacemos. Dice Serena. Y también son versátiles. Fríelos, cuéselos. Saben deliciosos de cualquier manera. Pero estoy divagando. Empecemos a enseñarte mi receta. Usaré ese práctico banco de trabajo que hay allí. Después de hacer el pastel de champiñones, dice, y aquí lo tienes. El delicioso pastel de champiñones, amado por los Pokémon en todo el mundo. Simplemente tíralo a un Pokémon salvaje y, si le gusta un buen bocadillo de champiñones, puedes apostar tú el hongo venenoso de abajo irá tras el señuelo de pastel. Puedes usar esa abertura para escapar o, por supuesto, para intentar atrapar al Pokémon. Saca algunas bases masa para cebos y dice, toma, te daré algunas de mis propias bases masa para cebos para que puedas empezar a crear de inmediato. Después de aceptar esas bases, Morel continúa. Ahora sale y lanza una cantidad generosa, no gratuita, de pasteles de champiñones para atraer Pokémon a izquierda, derecha y centro, ¿me oyes? Cuento contigo para ser famosa mi receta. Punto exclamación de cierre. Después de eso, deciden irse e ir a buscar a Carrie y May. Esta historia continuará.